Artigas, 6 de septiembre del 2022. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. Se trabaja en lo social a través de la comisión y los vecinos de la zona de Cerro Ejido. Cabildo Abierto prepara una actividad interdepartamental referente a la juventud rural. Se programa un encuentro de generaciones 60, 70 y 80 con un espectáculo musical. Se planifica la coordinación por actividades de cine en el interior del departamento. Funcionario municipal descontento con descuentos en su sueldo que no le brinda beneficio alguno. Nuevo curso de construcción en ISO, panel y Excel avanzado. Dos años de la inauguración del alojamiento transitorio Mónica Gabriela. Se espera poder inaugurar el hipódromo el 30 de octubre. Avanza la obra del baño en el local de Madrinas por la vida. La licenciada María Belén Piñera ya comenzó a formar parte del equipo de Madrinas por la vida. Damos inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. El gusto de compartir con ustedes las noticias aquí en la edición central de Info 3. A esta hora ya pasadita las 18 horas en la República Oriental del Uruguay. Compartiendo en simultáneo por Artigas Televisión Canal 3 y Canal 10 en Bella Unión. Por aire, analógico y digital. También en los dos cables de Artigas, en el cable en Bella Unión. En nuestro Facebook, Artigas Televisión y en Vera TV para todo el mundo. De esta manera comenzamos con el desarrollo de las noticias aquí en la edición central. En Cerro Ejido se trabaja en lo social a través de la comisión y los vecinos de la zona. Con el Bavi Fútbol y el grupo de danza en el que participan casi 100 niños. El tema de la inseguridad sigue siendo un problema grave en el barrio. Por lo que se planteó aumentar los controles de seguridad. Y concientizar a los vecinos a no comprar cosas sin boletas. O que se desconozca su procedencia. Ya que estarían cometiendo un delito y fomentando los hurtos. En cuanto a la familia evacuada por Secoet. La misma que permanece aún en el gimnasio municipal. Fue debido a la realidad que viven en los asentamientos en la calle del Cerro. En realidad animado el barrio de una forma es que se formaron nuevos grupos. Hay un interés, hay un trabajo social muy importante que la comisión de cierta forma incentivó. Y muchos vecinos del barrio empezaron a juntarse. Donde existen comisiones de Bavi Fútbol que trabaja precioso. También existe un grupo de danza de madres integradas principalmente por vecinas del Cerro San Eugenio. Que también trabajan precioso. Ya tienen más de casi 100 niños en la parte de danza. Donde una de las que las dirige es Bruna Vázquez. Una excelente bailarina. Que también está en Montevideo estudiando y trabajando en ese tema. Y la verdad que muy entusiasmado por el barrio. En realidad con ánimo de seguir trabajando y principalmente por los niños y los jóvenes. En la nota anterior usted hablaba de inseguridad en el barrio. ¿Mantuvieron alguna reunión con las autoridades policiales? Sí, tuvimos reunión con un comisario de ejecutiva. Si no me equivoco, disculpen algún detalle. Sergio Martínez. Porque no pudo recibirnos el jefe de policía ese día. Pero muy amablemente los que nos atendieron escucharon los planteos de la comisión barrial. Y de la comisión de Bavi Fútbol. Que en lo principal era la inseguridad que tenemos en el barrio nuevamente, lamentablemente. Y de los robos constantes de cables. Y de todo el material deportivo que tenía allí la comisión. ¿Qué planteos le hicieron? En principal es aumentar la seguridad. Otra de las cosas, ver un poco más y trabajar la parte que lamentablemente existe de receptación. Porque tenemos en el barrio mucho el tema de que lamentablemente hay muchos vecinos que sin darse cuenta, al comprar cosas sin boleta o sin tener conocimiento de la procedencia, a veces incentivan al robo. Porque si nosotros compramos algo que están vendiendo personas que no sabemos la procedencia, después nos enteramos de que fueron cosas robadas de otros vecinos, sin querer estamos incentivando a eso. Y bueno, ver un poco esa parte de que eso también es crimen. Y que los vecinos tomen conciencia que es una de las formas de cortar con ese delito. Hace días mantuvimos una entrevista con representantes del Ministerio de Vivienda, así como también con la encargada de arquitectura, de regularizar el tema asentamientos, Silvia Dos Santos. ¿Cómo está esa situación de los asentamientos allí por la zona? Le voy a hacer, por lo menos darle mi opinión y de lo que nosotros vemos, incambiada. Incambiada en la forma de alguna solución. Lo que se ve es que crece cada vez más, de que hay vecinos que siguen en las mismas condiciones que venimos denunciando hace mucho tiempo, por lo menos esta comisión denuncia la situación de los vecinos de Calle 7, vecinos de Cerro San Eugenio, vecinos inclusive que fueron evacuados, que todavía están en el gimnasio municipal, esperando a que se inauguren las precarias viviendas o las viviendas que la Intendencia en ese momento o ahora les pudo hacer, que lamentablemente no son las que se deberían, pero está, es mi opinión. Pero las personas que están en el gimnasio estaban ahí porque decían que eran inundadas y resulta que después no eran inundadas. Bueno, la verdad es su opinión, porque cuando nosotros llamamos el día de la inundación y que se llovía mucho, la gente de SECOED llegó, vio las condiciones que estaban los vecinos, se inundaba todo, le entraba agua por todos lados, inclusive hay videos, si quieres yo se los puedo enviar a ustedes también, los medios de comunicación, que estoy segura que ya tienen conocimiento de eso, esas personas si fueron evacuados por SECOED, que es el grupo que corresponde a eso, es porque vieron que la situación era muy complicada y por eso fueron evacuados, si no, no serían evacuados por ellos, mi opinión. Seguimos, el partido Cabildo Abierto prepara una actividad interdepartamental referente a la juventud rural. El día primero de octubre, comenzando a las 18 horas, en el local sede de calle Rincón 334, luego se trasladarán al camping de club deportivo, en lo que tratarán temáticas rurales. El día primero de octubre, tenemos una actividad de jóvenes rurales, será acá en Artigas, lo están organizando cuatro agrupaciones, acá la anfitriona será Razón y Evolución, donde nuestro referente, Ulfrego Correa, es quien está organizándonos, ayudando en las coordinaciones necesarias, como siempre nos está apoyando. Bueno, el día primero de octubre, vienen jóvenes de Rivera y Salto, que son los organizadores, y bueno, también vienen de todas partes del país, y bueno, vamos a reunirnos acá a las 18 horas, en Rincón 334, entre Lecuader y Berreta, y posteriormente nos iremos al camping del deportivo, donde tendremos una instancia de esparcimiento para tratar de diferentes temáticas del ámbito rural, ¿verdad? Vamos a intercambiar ideas, propuestas, y de ahí pueden surgir varios proyectos. Es importante destacar el hecho de que no solo van a participar jóvenes del ámbito rural, sino que todos los jóvenes de Cabildo Abierto, porque esto destaco esto por el hecho de que, si bien los demás jóvenes no están tan inmersos en el ámbito rural, pueden aportar grandemente en base a sus experiencias y bueno, desde sus ámbitos, diferentes ámbitos profesionales. ¿Cuál es la finalidad de este campamento? Bueno, va a ser un encuentro de un día, ¿verdad? Y la finalidad es justamente eso, que se pueda generar instancias de intercambio de ideas, proyectos, y bueno, que de ahí puedan surgir propuestas para, ¿por qué no elevarlo a nivel nacional? O sea, todo al ámbito rural, ¿verdad? ¿Estarían proyectando ya las elecciones de jóvenes? No, todavía no. El encuentro únicamente es para eso, para el hecho de intercambiar ideas, propuestas, y bueno, están intercambiando un poquito más con jóvenes de Cabildo Abierto o de otros departamentos. ¿Los interesados en participar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, los interesados que se identifiquen con Cabildo Abierto, ¿verdad? Eso es importante. Tienen que venir acá el día primero de octubre, en Rincón 334, nuevamente les digo, y bueno, de ahí nos dirigiremos todos al camping del deportivo. ¿Se espera la presencia de autoridades nacionales de Cabildo? No, en esta instancia serán solo jóvenes de Cabildo Abierto, jóvenes rurales y jóvenes. Hablaba de que mencionaba de que se iban a tratar varios grupos, varios temas. ¿En qué consisten esos grupos y qué temas fundamentales se van a manejar? Bueno, como te decía, la temática principal es el ámbito rural. Entonces, de ahí van a surgir diferentes temas. Vamos a ir charlando, dialogando sobre eso, y bueno, ahí van a intercambiar ideas. Seguimos informando. Se programa un encuentro de generaciones 60, 70 y 80, con un espectáculo musical en el que se evocará los estilos que revolucionaron la época. La expectativa es recibir visitantes de todo el país. En el evento se brindará un almuerzo, por lo que participarán del mismo, tendrán, porque para participar del mismo tendrá un costo para cubrir el gasto, nada más. Por otra parte, el reconocido músico Irio Jesús Suárez trabaja en el proyecto 3 de canciones evocativas del departamento, en conjunto con el profesor Antonio de Veneces. Bueno, hay una comisión de personas que son de esa generación, de la primera generación y de un poco más adelante, que tuvieron la idea de juntarse para, bueno, para algunos, para verse que hace tiempo que no se ven, que viven en otros lugares, ¿no? Y bueno, y de ahí surgió la idea también de hacer algo, un espectáculo musical donde se evocaran ese tipo de música que primaban en los años 60, 70 y 80. ¿Tiene gente de otros lugares artiguenses que están fuera del departamento y del país? Bueno, hay una expectativa de que venga gente, sí, mucha gente por las redes sociales se ha comunicado y ha dicho que probablemente vengan, aunque el feriado que hay al día siguiente, que es el 12 aniversario de la ciudad, no es un feriado nacional, no, es un feriado local, pero mucha gente parece que vendría, sí, están entusiasmados con el... Bueno, se juntan de nuevo los boanes, por ejemplo. Sí, los boanes van a estar porque son parte de esa generación de 60 y 70, ¿no? Que estuvieron en esa movida musical como en esa época. ¿Habrá entrada libre, o sea, a toda la gente que quiera ir? ¿Se va a cobrar entrada? ¿Tienen los detalles de eso o no? Sí, se va a cobrar una entrada porque junto a este espectáculo se va a brindar un almuerzo, que sería un asado, un asado con ensalada, entonces, en virtud de eso y de los gastos que ocasiona organizar esto, se va a cobrar un ticket, una entrada para asistir a eso. Bueno, en otro orden, en lo personal, sabemos que junto al profesor Antonio de Menezes siempre están organizando y trabajando en algún proyecto. ¿En qué están hoy? Estamos trabajando en el proyecto 3 de canciones evocativas de la ciudad, de nuestro departamento, una cosa que encaminamos con Antonio allá por el aniversario de los 100 años de la ciudad, y vamos en busca del tercer trabajo musical que está en andamiento, canciones sobre las localidades y los parajes de nuestro departamento. Lo que queremos es dejar algo para el futuro, para la generación de futuras sobre la historia de los lugares de nuestro departamento. Seguimos informando a continuación. Se planifica la coordinación por actividades de cine en el interior del departamento. funcionario municipal descontento con descuento en su sueldo que no le brinda beneficio alguno. Nuevo curso de construcción en isopanel y excel avanzado. Pausa, volvemos en instantes. Pausa, volvemos en instantes.